Bueno, escuchá, nos metemos en el Bailando, precisamente con Zaira Nara. A ver, yo voy a hablar de otra cosa, de lo que dijo Charlotte, después si querés agregar un paréntesis, lo vas a agregar vos. No voy a quedar pegada a eso. Ah, ¿qué dice? A ver, el portal dice, tremenda parada de carro de Ángel de Brito a Zaira Nara. ¿Por qué? La trató de mentirosa. Otra vez tengo que desfenestrar a Ángel de Brito. ¿Por qué? Porque no me cae bien. A mí sí me cae bien. Ah, aquí nadie me pregunto. Escuchá, la situación es la siguiente. Zaira Nara renuncia al streaming del Bailando. Ella está en el streaming, recuerda que hay una sala ahí, que está Coti Romero, que es la ex gran hermano. Bueno, además. Lo que sucede es que la están denunciando o la apuntan como que siempre pide la cabeza de personas. Lo que decía Ángel de Brito es, ella pidió la cabeza de tres personas en el Bailando. Primero fue Alicia Barbasola, que Alicia Barbasola es la mujer de su papá, es la mujer actual con la que está, que había iniciado unos reemplazos o la participación en el Bailando y ella pidió exclusivamente que la fueran, digamos. Yo no iba a ir si estaba esta chica. Después pidió que no esté Paula Chávez, viste, por este enfrentamiento. Fueron muy amigas, pero recuerden que están distanciadas. Aparentemente sería porque Zaira está con Pieles, con el polista, claro, que fue pareja hace un tiempo atrás de Paula Chávez. Y ahora Coti, que es la chica de gran hermano, dicen que hay muchas cosas más que pidió y que Marcelo, eso lo decía Janina La Torre, que Marcelo Tinelli no se anima a contar supuestamente. A ver, va a trabajar y pide condiciones que es dejar sin laburo a la gente, a los... Ah, no es tan buenita al principio. No, no, me sorprendió esto. A ver, Zaira Nara publica un tuit y dice, nunca dejaría sin trabajo a alguien, están mintiendo. Yo me bajé porque lo que pasó ayer es mi límite, no pedí nada, no exigí nada, todo eso que dicen es mentira, es una vergüenza que sigan minimizándolo de ayer y tapándolo con mentiras. Bueno, esto supongo que se habrá publicado ayer, por lo que habrá hablado durante la semana. Lo que hace Ángel Debrito es, tuitea o comparte ese tuit de Zaira y le dice, mentirosa. Bien ahí, bien Ángel. Claro, a ver, están hablando de cómo se la trató también a ella, ella se queja de la falta de respeto que tuvo, no sé, fue Charlotte la que... Le dijeron, a ver, yo lo voy a decir, la Coti no sé cuánto, que el Cuti Romero, ¿cómo se llama? El Cuti Romero. No, Coti Romero. Coti Romero. Le dice a Tinelli, adelante de las cámaras, le dice, che, me dijo esta chica Charlotte que diga, porque ella no se anima a decirlo, que esta chica está, que Zaira Lara, no sé qué se hace, porque llegó hasta acá, textual, chupando pita. Ay, no, señor. Usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo. Pero escuchá una cosa. Lo que generó una celebración de Tinelli, se empezó a reír. Sí. Ah, suica. Y hubo, y después Tinelli moría acá y le decía, ay, qué bajón que se ha seguido Zaira Lara, vos no sabés, no vamos a seguir. Pero pará, igual... Pero pará, pará. Digo, de verdad, en la Argentina de hoy, a esta altura de los acontecimientos, nos bancamos que en prime time alguien diga que una persona trabaja ahí porque DAF hace favores sexuales. No, no, igual, a ver, lo de Charlotte. ¿Y cuál es el límite? A Charlotte la habíamos reivindicado porque habíamos notado como una madurez, ¿recuerdan? Pero ella no dijo nada, ¿eh? ¿Recuerdan? Ella no dijo nada. La acusan de que ella fuera que fomentó que lo dijera. Ah, bueno, porque no estaría entendiendo por qué, hará unos días, capaz que la semana pasada, ella tuvo un careo, Charlotte, la trató de falsa a Coty. Un careo. La trató de falsa a Coty diciendo que se acercó haciendo la amiguita y al final era una víbora, no sé qué. Por eso me llama la atención que Coty, salvo que Coty sea la venganza de Charlotte, y la haya puesto ahí como que ella tiró ese rumor y lanzó esa bomba contra Zaira. Pero bueno, lo que decía Janina es, eso, es feo que le digan lo de los pitos. No está bien. Pero es una chica, Zaira Nara, que va a trabajar y pide condiciones que es dejar sin laburo a la gente. Pero, loco, no le podés decir a una chica que está en ese trabajo porque hace favores sexuales. Claro. Es muy denigrante. Claro, bueno, no sé, en base a eso, vamos a repasar. No, qué chiste. Vamos a repasar. Entonces, pidió que Barbasola no se fuera, pidió que Paula Chávez no esté y pidió también que Coty Romero no esté, por lo cual desde la producción le dijeron, no, a Coty no la vamos a bajar porque mide bien. Entonces, si no querés compartir, vas a tener que bajarte vos y por eso supuestamente vendría la renuncia. Pero, bueno, ella lo desmiente, se hace que la que jamás dejaría sin trabajo a alguien. Y Ángel Lebrito va y es cuento, concreto, conciso, mentirosa, le dice en mayúscula, tuitea. Así que, nada, vamos a ver qué sucede en el mundo del bailando, de Marcelo Tinelli y de todos estos bailando de egos, sería, ¿no? Qué macana, che. Guerra de egos, qué macana, che, ¿verdad que sí? Sí, bueno, pero ustedes están tomando con ligereza esto, digo, yo loco. No, para mí es horrible. No, pero la verdad, porque después ante cualquier bolude reacciona, me dijiste tal cosa, me dijiste tal otra. Loco, es grave lo que pasó. No, bueno, capaz que, o sea, según Zaira le está renunciando por esto, por la falta de respeto. No lo sabemos. Yo veo que ustedes se toman con ligereza. Del otro lado dicen que no, que renunció porque ella pidió que otra persona no esté y ante la negativa de la producción no le quedó otra. Ustedes tienen doble vara.